En julio del 2024, desde TEDIC, junto a Cuñapote y a organizaciones estudiantiles de la Universidad Nacional del Este, impulsamos un diálogo en torno a la protección de nuestros datos personales, al que llamamos Empoder Data. Personas expertas en derechos humanos, tecnología y género expusieron y compartieron información e investigaciones que evidenciaron, una vez más, la urgencia de contar con una ley integral de protección de nuestros datos personales en Paraguay. Luego de esas charlas, en un ejercicio colaborativo, estudiantes y activistas reflexionamos sobre el valor de nuestros datos y la necesidad de garantizar su protección. De forma conjunta, decidimos que estos mensajes no podían quedar solo en palabras. Con la creatividad de Jessy Gabriaguez y Ali Delgado, dos artistas de Ciudad del Este, nació la idea de plasmar en algo tangible nuestra voz colectiva a través de un graffiti al que nombramos Nuestros datos son nuestros derechos. Este mural, ubicado en el corazón de la Universidad Nacional del Este, busca hacer un recordatorio de que proteger nuestros datos es un desafío que solo podemos enfrentar juntas y juntos. Los derechos se conquistan colectivamente escuchando todas las voces. Desde TEDIC seguiremos trabajando colectivamente en iniciativas que defiendan nuestra privacidad y nuestros derechos digitales. Nuestra campaña Mis Datos Mis Derechos es nuestra apuesta para que seamos conscientes y defendamos lo que nos pertenece.